Hola y bienvenidos a mi cocina Hoy os traigo una tarta de queso distinta porque no le voy a agregar ningún tipo de harina ni de trigo ni de maíz le voy a dar la textura con pan de molde Os recuerdo que siempre os dejo los ingredientes por escrito en la cajita de información Mirad, voy a ponerle 300 gramos de queso blanco cremoso 4 huevos tamaño grande un yogur de 125 gramos yo lo voy a poner de vainilla podréis ponérselo de cualquier fruta que os guste limón, piña 15 gramos de levadura química es un sobre 200 mililitros de nata para montar 4 rebanadas de pan de molde yo lo voy a poner con corteza y 170 gramos de azúcar lo primero que voy a hacer es montar los huevos que están a temperatura ambiente con el azúcar con 5 minutos de varillas eléctricas es suficiente como veis la mezcla ha crecido y blanqueado ahora añado el resto de ingredientes levadura yogur el queso crema y la nata mezclo con varillas lo paso a otro recipiente para que no se desborde y añado las rebanadas de pan desmenuzadas trocitos pequeños ahora voy a mezclar las migas con movimientos suaves y envolventes para que la mezcla no pierda el aire esto luego va a garantizar una textura buenísima voy a usar un molde desmontable de 26 centímetros de diámetro lo voy a encabizar lo voy a forrar con papel de horno para que luego el desmoldado sea muy sencillo recorto el exceso de papel y recomendaros que este tipo de moldes desmontables los compréis de calidad y con garantía más vale tener uno y bueno que varios que se acaben estropeando por la apertura y provoquen derrames de la masa tengo el horno precalentándose ya así que aliso la masa que quede lo más uniforme posible y como os he dicho horno precalentado calor arriba y abajo sin función de aire 180 grados y la rejilla a menos de media altura a mitad de la cocción la he tapado con papel de aluminio para que no se dore en exceso a los 45 minutos de cocción si pincho por los extremos sale la aguja totalmente limpia por el centro aún sale un poquito húmeda pues este es el punto para apagar el horno y dejar la puerta entreabierta y así va a enfriar la tarta para desmoldarla primero paso un filo un cuchillo por la parte que no corta para no rayar el molde abro el molde lo levanto y la paso al plato me quedo adornándola y os enseño el resultado final al enfriar este tipo de tartas hacen un hondón que viene muy bien como en este caso para rellenarlas con una cobertura de mermelada de cerezas aprovechando que las nuestras del Valle del Jerte ya están en plena temporada muchísimas gracias por estar aquí que la disfrutéis y hasta la próxima receta